Hola, ¿qué tal gente? Yo estoy re bien acá con unos left for the 2, como siempre. Y esta vez no vamos a jugar esto, estas cosas de miel. Hoy vamos a jugar campaña de vuelta. Sí, pero la parte 2 de la última campaña, no, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está la campaña? Acá está. No, vamos a jugar solo, vamos a jugar en el campaña Punto Muerto, en el capítulo de... Madre mía, de hotel vamos a jugar. El personaje va a ser aleatorio, que nos toque el que sea, y vamos a iniciar la partida. ¡Y a ver! ¡Eh, vuelve a mí! ¡Eh! 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 ¡Ah, no va a volver! Seguro que el helicóptero va al centro de evacuación del centro comercial Aún no pillamos y corremos Muy bien, vamos armas y salgamos ya Listo, ahora se va a escuchar mucho mejor mi voz No comenté en el anterior video que no se me escuchaba casi nada cuando estaba hablando Pero bueno Ahora sí Ah bueno, pues salí No ve que estoy matando ¿Qué es ese bicho? No 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 y otra vez a su a su nada no voy a caer a su no no que anda sabía que no te pasaría nada gracias hermano no tengo ni idea de cómo va esto eso está mucho mejor hay vaya hay que buscar una forma de rodear el fuego recargando no oídme me he caído de la cornisa que suba gracias no hay de caer a ver por el que se puede ir no deja de gritar es eso mi espin de ruedas chicos mirad este mapa ya sólo quedamos nosotros o o oigo unos de esos como se llaman yukes ¿Cómo diablos han capturado esto ya? Hago así, cruzo, y listo, podemos bajar Bueno, no My God, me lo dio un mensaje No me gusta un pelo como suena eso Dices, chicos, te ponías piezas y luego todos un buen pedazo, después de... ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Ya? ¡Qué trabajo! Estoy grabando, saludame ¿A quién quieres jugar? Déjame hablar Estoy grabando aquí un video de por dentro, si querés no me voy a dar la llamada Y habla... Eh... ¡Eso ha sido! ¡No! ¿Ya sabías? ¿Cómo te va? ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Anda, allá! ¡Muchito, ayuda! ¡Ayúdame! 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 ¡Me voy a dar la gracia! ¡Me voy a dar la gracia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No me jure! ¡Aah! ¡Cómo sé nada! ¡Pamwure! 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 ¡Que llamas a ti! ¡Dicas un pamwure! ¡Pamwure! 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 ¡Che! ¡La jueves te muera! Un problema ¿Qué tenés? helmido ¡Pamwure! ¡Vamos! ¡Pamwure! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gustó? ¡Martino! XD XD Eh... continúa ¿No me escuchamos? ¿Dilde? Bueno, ya... Bueno, él es un amigo que nos conocimos por el 2017 Bueno, él es un amigo que nos conocimos por el 2017, por ahí Qué bueno, está como... No sé, nos conocimos por un amigo que yo tenía que estaba justo Y sigue siendo mi amigo Sí No sé cómo lo conocimos justo Si no es triste, ahora me voy a llegar unos días a dormir ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando, niños! Bueno, ¿por dónde tengo que ir? Estoy re perdido Por acá, por acá, por acá, ven ¡Todo el mundo al extensor! Dale, vengan, vengan... Los descuartizo todos, ¿listo? ¿Pero no quieres venir? Todo lo que está diciendo aparece en el video ¿Quieres venir? ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Soy Rosel! ¿Y vosotros? ¡Peles! Encantado de conocerte a Rosel ¡Saluda! ¡Saluda! Porque si no... ¡Nos voy a matar! Bueno... ¡Adiós! ¡Ima! ¡Decí algo a la cámara! ¡Para saludar! ¡Hola chicos! ¡Eh! ¡Me voy a rascar el piso! Bueno... ¡Chau!